Muy bien, Sergut, aceptada la tregua, niña. Pero, hija, yo de esta casa no me muevo porque estoy sembrada aquí. ¿Me entendiste? Tía Bárbara, te entendemos. La que no entiendes eres tú. No te estamos echando de nuestra casa. Por todos los santos del cielo... ¡Tú te callas, Asunta! Te callas, Asunta, que estoy hablando con ella. Con la única que heredó el carácter de mi hermanita. Escucha, niña. Yo perdí mi familia, mi marido nunca tuve hijos. Y lo único que me quedaba en el mundo era un Zulieri. Muchos yares, muchos años difíciles. Porque al contrario que ella, yo me casé con un Ashlock cerdo germano asqueroso. Inmenso, fofo, espantoso, virulento. Que asco, oliendo siempre a Sipón. ¡Ale, ya hice! ¡Sais! Entonces, en nombre de Mayne Libre, Santa Tecla, yo te suplico que me permitas estirar mi otra pata en esta house, en la casa y a bordo. ¡Ay, mi huesito, mi huesito! Perdón. ¡Ay, perdón, tía! Lo que pasa es que te pareces tanto a mi mamá. Pero, bueno, mira, tú te puedes quedar en la casa. Aquí te podemos enterrar. Claro está cuando estés muerta. Pero, mira, queremos armonía, queremos felicidad para esos muchachos, por lo que más quieras. Además, tienen que estar felices porque ya yo tengo novio gringo. ¿Gringo, raza pura? Sí, gringo, raza pura, pero parece japonés. Y cuando él venga, vamos a montar un restaurante de sushi porque él vivió mucho tiempo en Asia. Y, pues, bueno, la idea es que él venga dentro de dos semanas para que todos lo conozcan. ¡Ay, es divino! Tía Bárbara, en verdad te estamos acogiendo en nuestra casa. Y queremos ser una familia como la Sagrada Familia. Pero tú tienes que desarmar tu corazón, tía. Los niños necesitan una abuela. Claro. Y quién mejor que tú porque nosotras abuelas no tenemos ni un pelo, ni una cara nos ha salido. Ay, ni una ruga tampoco. Y además, así como estás, que en verdad te pareces tanto a mamá. Yo estoy segura que papá se va a curar viéndote así. Ajá, niña. Tía. Bienvenida. Esta es tu casa. Nosotros somos tu familia. Tan que llena. Estas curiosidades humanas logran conmover mi supremacía. Muchas gracias, me han dado tranquilidad, mis chinetas. Y ahora, Raúl, 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 fuera de aquí. ¡Ay, ni, sbag, trae! ¡Fuera, fuera! ¡Ay, ni, sbag, trae! ¡Ay, ni, sbag, trae! ¡Ay, ni, sbag, trae! ¡Ay, ni, sbag, trae! Gracias.